¡Oh, shit! Mucho, aquí, y no sé Dios se morirá con su ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Espezo, es difícil Me tío, con el amor, es difícil En tu canción, yo espero Con ciencia, con su sitio Con las velas, 위해 a mi cumplida Con su hormonita, en la herida Con su sueño, con el dios Con su estudio de emoción Si tú la sumamente en chocen Seis atas, no recenco más clásico Pero no, 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 nunca Conocen atrás de enemigos Pero en esta, penes, para cosas Ciencias, conmigo, como ven, no, no No sé cómo esquina, lo vi De un poque, hablando con una memoria Si tú la conoces, entonces ¡Suscríbete! 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 Es una visión A verlo en casa A verlo en la televisión A verlo en casa A verlo en la exposición Luchando para acá Luchando la emoción Luchando lo debo en mí Con esfuerzo y sacrificio Mediéndole ganas Desde el inicio de mi canción Yo espero con paciencia Con la esperanza Buen día Esa oportunidad Con la esperanza La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza